Que bonito es estar en el festival de ciber verano con mi mejor amiga, Lucy Esto, Dabi... Ay, pero que bonito Yo te amo Mira esos colores Ay, perdón Lucy, ¿dijiste algo? Es que no te escuché con todos estos ciberfuegos artificiales Oh, oh, no es nada Creo que lo olvidé Ay, no puede ser Ok, y perdón, es que mi ciber oído no está nada bien ahora Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Les interrumpo algo? Parece ser que nuestro héroe David ha entrado a un triángulo amoroso ¿Podrá resolverlo? Descúbralo en el siguiente episodio de Cyberpunk ¿Mi cibernovia robó mi corazón? Gracias por ver el video Si te gustó, deja tu like, tu comentario, comparte el video ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? Oh my god Pues, ya, me limite Estoy titulando, comparte el video Mi cibernovia robó mi corazón imo Gracias.